Incapacidad que no es necesariamente una incapacidad de base, puede ser producto de una sugestión de integrar las cosas. La esquizofrenia es por otro lado un estado muy especial, porque si no integras tus sensaciones de manera automática, eso te da el chance de integrarlas de una manera no habitual, de una manera diferente. Generalmente los grandes logros de la cultura parten de personas que tenían una tendencia esquizofrénica o una capacidad esquizofrénica. De hecho, quienes desgraciadamente no nacimos con esa capacidad, nada mejor que inducirnosla. La esquizofrenia es parte de la experiencia humana. No hay que calificar de loco al esquizofrénico. Locuras son los actos del esquizofrénico, que generalmente son reflejos del rechazo de la sociedad. Por lo tanto, lo que tiene que aprender el esquizógeno es a acecharlo. Puedes estar viendo al mismo diablo y nadie tiene que hacerlo. Sí, es lo que ya quedó especificado así el término. Entonces, ahora en este proceso ya tenemos un panorama más amplio, como guía de referencia del ensueño, estas circunstancias también referentes a nuestro contexto espacial, en el tiempo, con las relaciones que tenemos con la gente que nos rodea, los animales. También, por ejemplo, en lo que respecta a la definición de lo que es la identidad. Nosotros tenemos ciertas aspiraciones o ciertos deseos de conformarnos o de reconocernos o mirarnos de una cierta forma y que en ocasiones eso tiende a magnificarse. Entonces, también en ese sentido de estar satisfecho. Ese tipo de circunstancia, de la identidad que uno se forja del escribir, esa gran obra de lo que queremos como vida y lo que realmente hacemos, ¿cómo podemos detener una referencia para que no hacer una recapitulación, no inventar cosas? Porque también yo creo que eso es importante. Tal vez nosotros en una actitud de conformismo o de mantenerse limpio, mi infancia fue muy alegre, yo cantaba, jugaba y no era así. Para también estar en una actitud ecuánime, porque podemos distorsionar también en ese sentido. Mira, una identidad es un significado. Todo significado es un conjunto de símbolos. Puede ser incluso un significado tan simple que tenga un solo símbolo, pero menos no puede tener. Por lo tanto, toda identidad es conjunto de símbolos, integración de símbolos. Una identidad es como una camisa. Tú puedes escoger la camisa que quieres ponerte. Por lo general, te impone la camisa que llevas puesta. Es decir, la identidad cotidiana que tenemos como seres comunes y corrientes es un producto pasivo. Nosotros no la hemos elegido. Se nos ha ido imponiendo. ¿Cuándo se le impone la identidad a la persona cuando es chiquitito? Fíjate que si te dicen algo, con toda seguridad, antes de que tengas capacidad de razonar, una vez que creces, no recuerdas que te dijeron ese álbum. Lo percibes como algo que te sale de adentro. Lo percibes como la verdad. Lo evidente. Por ejemplo, en nuestra cultura, uno siente que es mejor ponerse pantalones y camisas. O falda, luces, eléctricos. En otras culturas, la gente siente que es mejor no ponerse ropa. En otras siente que es mejor ponerse penacho de pluma y cosas así. Es decir, cuando te dan una sugestión, cuando te sugestionan, antes de que tengas capacidad de defensa psicológica, esa sugestión se convierte en una verdad absoluta. ¿Qué sugestión recibe el niño? Ya a los cinco años ha recibido una cantidad de sugestiones, sobre todo ideológicas, que conforman su identidad. Por ejemplo, en Occidente, una amiga contaba que el nieto de otra amiga de ella, llegó llorando de la escuela, porque la maestra le había dicho que a Jesucristo lo mataron por su culpa. Esa es la sugestión, una de las sugestiones básicas que recibe la persona. Se le dice, eres pecador. Eres pecador porque un antepasado tuyo llamado Adán pecó. No fue un gran pecado, simplemente se comió una fruta. Pero entonces tú por eso vas a morir, estás condenado a muerte. Es decir, tú estás pagando un pecado ajeno. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen desde chiquitito que eres pecador? Llega el momento que te lo crees y por supuesto pecas. Obviamente, tienes que pecar. Si no pecas, tú estás echando abajo lo que te clavaron, desde que no se está echando abajo la religión. Si te dicen que es, Adán es un cuento, que nadie fue hecho una bola de falco, que comer una fruta no es ningún pecado, y si es pecado voy a pecar porque me da la gana. Y que si tú pecas deliberadamente, no estás pecando, sino construyendo. Entonces cambia la cosa. Claro, hay mil maneras de enfocar. Ahora, hay otra sugestión que le meten al niño. Yo recuerdo que a mí me echaba miedo con el coco. ¿Ok? Para que durmiera, fíjate. Entonces la asociación es esto. Tengo que dormirme, porque si no el coco me hace daño. Esa sugestión crece. Crece. Y termina de tener que estar tranquilito, porque si no hay gran coco, que además es muy buena onda, pero me puede destruir tranquilamente o mandarme para el infierno, me va a hacer daño. Hombre, hay que sacarse eso de la cabeza. La identidad cotidiana que tenemos es el producto de un montón de sugestiones estúpidas. Sugestiones que ha adquirido la sociedad para detenerse de cosas. Eso también hay que recapitular, ¿no? Nuestras creencias. Sí. También las circunstancias cambian. Por ejemplo, si vives en plena selva, por supuesto tienes que sugestionar al niño de cierta manera, para que no se lo coman animal. Para que tenga cuidado y demás. Hombre, pero ya no estamos en la selva. Ahora la selva es otra y es muy diferente. Y resulta que por respecto a esa diferencia no recibimos sugestiones, ¿eh? Al contrario. Una vez que te dicen que tienes que bajar la cabeza o decir, porque eres pecador de nacimiento, porque eres un coco que te está vigilando, tú aceptas al mediador del coco. ¿Da la casualidad que el coco nunca se me apareció para el cobrador de impuestos? Sí, y el cura también, y el pastor también. ¿Comprendes? Oye, yo me pregunto una cosa. Estaba leyendo el otro día la Biblia y me di cuenta de algo. Dios siempre usó al pueblo de Israel para destruir palestinos. Jamás bajó a destruir palestinos. Coño, ¿qué necesidad tiene Dios de usar a la gente ni de coludirlos con un asesinato? Vamos a pensar cuando Dios ha resuelto nada. Siempre atrás de una persona, caray. La primera subestión que tenemos que sacarnos de arriba es la del coco. El coco no existe. La segunda es la de los fantasmas. No hay un más allá. Hay un acá, y tenemos que concentrarnos en este acá, porque este acá es el que vale la pena. La otra subestión que tenemos que sacarnos de arriba es que si nos portamos bien, vamos a vivir paz siempre. Reencarnar, resucitar y cosas así. Por favor, no somos niños. ¿Alguna cuestión? Sí, nos pregunta también Rosita que por qué se dice que los mexicanos no tenemos identidad. Yo creo que está llevando la recapitulación. Bueno, es un modo de decir, por supuesto que los mexicanos tienen identidad muy fuerte. Yo diría que en el mundo hay pocas identidades tan fuertes como la de los mexicanos, por llamarles mexicanos. Va un poco más allá. Digamos, chicanos, centroamericanos, caribeños, tienen una identidad fuerte. La cuestión es si esa identidad es la que conviene. Tú puedes vestirte con una camisa como te dé la gana, pero es la que te conviene. A lo mejor esa no le viene bien a tu silueta. Queremos mantener la identidad mexicana tal cual, una identidad en la cual, por ejemplo, se exalta el machismo. Una identidad en la cual a los moradores originales de este pueblo se les ve como subproducto. Una identidad en que la gente prefiere estudiar la lengua de los gringos en vez de lenguas de acá, aunque sean más cultas. ¿Queremos mantener esa identidad? No, no queremos mantenerla. Si la identidad se compone en un conjunto de elementos, hay que analizar esos elementos, hay que renovar los que ya están podridos, los que no sirven de plano, hay que eliminar los que no sirven, ¿sí? Bueno, de hecho, es una imposición la identidad que tenemos ahora. La identidad que tenemos ahora es de negación de nuestras raíces. Por un lado, y de exacerbación también de otro elemento. ¿Ves? Por ejemplo, en México en particular se nota la exageración identitiva. ¿Por qué usas un sombrerote? Bueno, el tamaño del sombrero está en relación con el tamaño del cerebro. ¿Por qué una espadota? Bueno, a veces que tienes corta otra cosa. Eso es lo que pasa con las identidades. Cuando se exagera algo, revisa, porque hay una carencia por otro lado. Y esa exageración quiere que tú mantengas esa carencia. Quiere que seas tipo de revólver, bigotón y sombrerón. No quiere que seas un tipo reflexivo. Por ejemplo, lo que llaman la identidad mechica. Es un salvajote prieto a más no poder. Achicharrado bajo el sol con plumas. Si es posible con unos huesos aquí en un cráneo o algo así. sal-va-je. ¿Por qué? Porque los invasores dijeron que aquí vivían salvajes. No es un tipo que sabe de matemáticas, de astronomía, de calendárica, de psicología. No. Es un salvaje. Hay que tener mucho cuidado con las identidades porque incluso una identidad, incluso cuando es elegida, incluso cuando tiene un buen propósito, puede ser contrario a nuestro interés. Bien, en ese sentido también es interesante nos llevamos lo que hemos visto en cuanto a estas emociones, a las relaciones que ha habido en nuestro contexto y, por ejemplo, en esta recapitulación de lo que es la identidad nacional. O sea, si es un proceso que va más allá, por ejemplo, como esa definición política, que antes en Nueva España como se llamaba el territorio, no se sabe o cuáles eran los tres libros más importantes de lo que ya sería después el mexicano o las lenguas, o sea, ese tipo de cuestiones no se ejerce. Dicen, no, ya se tiene, ya está ahí la historia, ya se hizo y es tal, está sesgada o conjuntada de tal forma que también puede llegar a pasar ese fenómeno, es algo que está ahí y para ahondar y ver otro tipo de relaciones también es importante quitarse de esos prejuicios y quitarse de seguir esa línea porque tiene una finalidad. Entonces, creo que también es motivo por este espacio que todos construimos en el que se aporta la información también, tener otra forma de recapitular lo que nos dan como legado, como herencia a estas culturas originarias. Fíjate que la identidad, nadie nace con la identidad, la identidad se escoge, generalmente nos la escoge y nos la impone, pero nosotros podemos escogerla. Uno de los elementos, hay dos elementos claves en nuestra identidad, uno está relacionado con el sexo y me refiero no solo a la identidad sexual que tenemos, sino también a los roles de género, a la forma de vestir, un montón de elementos que están diseñados para solidificar esa identidad. Esa identidad por lo general en la gente no es elegida, es producto de una elección ajena, o de una imposición rutinaria. Eso hay que revisar. No necesariamente invertirlo o anularlo, sino simplemente revisarlo. Otro factor de nuestra identidad es la conjunción de nación-lengua, nación-lengua-cultura. Eso nos hace pensar que las cosas deben ser de cierta manera. Te pongo un ejemplo. En la cultura occidental cristiana lo normal es matrimonio de pareja con hijos. Hay otras culturas que tienen como normal matrimonio patriarcal poligámico o matriarcal poliántico, etc. Hay mil maneras de resolver la cuestión de la reproducción, pero a nosotros nos parece que lo natural es lo de nuestra cultura. Eso hay que revisarlo. No porque lo de nuestra cultura sea innatural. Todas las soluciones culturales son innaturales. No es porque nuestra cultura sea inferior a otras, sino porque simplemente es una arbitrariedad. Y si hacemos de esa arbitrariedad la esencia de nuestra autodefinición, caeremos en arbitrariedad. Un resultado, por ejemplo, de esta imposición cultural respecto a los roles sexuales y a la forma de reproducirse y hacer familia y demás, es que la mayor parte de la gente está frustrada la mayor parte del tiempo. En Cuba creo que hay más de 60% de divorcios por matrimonio. Eso se llama una institución fallida. Eso se llama una aberración. Sin embargo, en lugar de cambiar la institución, ¿qué es lo que hace la gente? Aguantar frustraciones, aguantar problemas porque la identidad está basada en una imposición. Hay que revisar las imposiciones. Les pongo otro ejemplo que tiene que ver ya con México. Fíjense. Desde que fuiste a la escuela el primer día te pusieron un mapa mexicano. ¿Para dónde te pusieron el norte? ¿Para arriba? Eso ya te empieza a decir que México es de determinada forma. Si te lo ponen al revés, tú dices, no, está al revés. Hombre, es que está donde está, no puede estar al revés. No importa cómo pongas el mapa, es una arbitrariedad. Eso es lo primero. Segundo, ese mapa tiene unos límites al norte y al sur. Esos límites, ¿quién los determinó? Washington. Los determinó el gobierno gringo, no los determinaste tú. Esos son límites compuestos. Te están diciendo tú eres el resultado de esta imposición y por lo tanto tú te llamas mexicano. Bueno, eso hay que revisarlo. Ninguno de ustedes dio su apoyo. Ningún mexicano, excepto un cabrón que se llenó el bolsillo, dio su apoyo a que México tuviera los límites que tiene ahora. No hubo plebiscito, no hubo consulta, no hubo nada. No es legal. Por lo tanto, el tamaño real de México es otro. Que tenga un pedazo bajo ocupación, eso es muy aparte. En este momento, dos tercios de México están bajo ocupación extranjera. La gente que vive ahí sigue siendo mexicanos. Nada de norteamericanos, mexicanos, legalmente hablando. En otras palabras, hay que revisar las definiciones. ¿Te vas atrás o más a las huacas? Si nos vamos a...